Ok amigos del Facebook, pues aquí estamos otra vez Como pueden mirar ya hice el hoyo Ahí está, miren Hice un hoyo, quité solamente unos cuantos A su lejos, aquí está la trampa vieja que estaba abajo Y como pueden mirar aquí abajo hay un hoyo Por eso es cuando yo meto mi máquina Cada vez que la meto por la parte de arriba Solamente se clava en la tierra y saca lodo Y pues está tapado, ¿verdad? Por esa misma razón no se puede Aunque viniera el mejor plomero de Orange O de Estados Unidos, pues aquí está aire Siempre y cuando metan una maquinita de estas Pues no van a poder atravesar el pequeño orificio Más que para la tierra Y aquí los mareo un poco Aquí está conectado lo que es el Floor Sink Y aquí está conectado lo que es la línea La que va para la general En este caso pues va para acá de este lado Donde está aquel lavamanos Que está de aquel lado Ah, no se alcanza a mirar Y yo tampoco me voy a salir de acá ahorita Nada más voy a grabar esta parte Ah, pero este es el proyecto Así que ya casi terminamos Con ustedes Running Plumbing en el Condado de Orange Denos like en Face Y síganos en el canal de YouTube Y ya está en el Condado de Orange Y ya está en el Condado de Orange Y ya está en el Condado de Orange